Hola gente, ¿qué tal? Hola gente, para este vlog voy a estar visitando museos, me han recomendado varios, pero creo que voy a hacer como una sección para no contarlos todos en un solo video, así que nada, hoy día voy a visitar tres museos en el centro de Lima y vamos a ver qué tal, ¡vamos! Ahorita me encuentro acá en el museo central de reserva, vamos a ver un poquito del museo me comentaron que tienen tres pisos, así que vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata los pisos, supuestamente me dijeron que me iban a llevar una bóveda, ojalá hay cuadros ahí hay esculturas también, esta es chevera, así que las personas que quieren visitar acá el museo central de reserva, esta acá en el centro de Lima esta muy bajo también hay esculturas de Jesús es cimentas también es cimentas también eso creo que eran como instrumentos que usaban para tejer eso creo que eran como instrumentos que usaban para tejer esto se llama esto se llama Tupus esto es holandino plata con plata fundida y grabada, plata vaciada y cincelada mediados de variedades y esto es y esto es del siglo cara de un limbre y un limbres complementarias fibra de camellido acabamos a ver monedas y sus especificaciones espero que pueda que pueda ir a nuestros pisos también más monedas 1821 vale un peso en el banco de Lima esos son billetes que dice pesos de diferentes de diferentes me supongo que serán reales hasta los billetes del banco de privados solo no estoy yendo como cubículos donde están así por separados las monedas y los billetes cincuenta mil soles de oro anteriormente creo que valían así bueno hasta esa época donde se trata los cien soles y los cientos soles actualmente actualmente bueno bueno ahorita vamos a ir al siguiente piso estamos subiendo al tercer piso supuestamente son tres pisos te digo y a ver si puedo bajar la bóveda de algo que me comentó la chica veremos y 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 vamos a ver de qué se trata esta pintura mort la muerte de colombia y este es escudo nacional de perú 1832 y este es lorenzo del guay del valle y 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 finales. Está bien en duda. Cabeza de Criollo, orena de límite. Vamos a bajar a la bóveda. ¿Te dijeron que puedo bajar solo? Sí. Vamos. Ese arte precolombino. Madre mía. Me dijeron que todo esto es original. ¿Qué es ahí? Cuchillo de cobre de forma tapezoida. ¿Qué? 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 Todo esto es aquí. ¿Eso qué son? Máscaras. Las máscaras es un elemento de cambio que permite que la persona que la porta se transforme en otro ser, o adquiera un atributo superaterrenal. Las máscaras que se usaban en ocasiones importantes como unas ceremonias religiosas y acompañaban a los difuntos en su tránsito a la otra vida. Entonces la gente se ponía las máscaras para hacer como una especie de triunfo. Y entonces la triunfo se ponía los órganos. El metal en los rituales. Y bueno, acá tiene un poco de información en todo específico para que ustedes puedan ver y poder saber un poco más. Está todo detallado así que se ve interesante para las personas que quieran, que quieran este saldo un poco más. Bueno, ahorita estoy en otro museo. Vamos a ver. Igual la descripción no voy a dejar como se llaman los museos que estoy viendo. Esos también son originales. Voy a estar recorriendo también los museos para que puedan ver un poquito otras personas qué museos hay actualmente, tanto en el centro de Lima y en otras partes. Igual voy a estar poniendo los lugares y la dirección para que puedan ir. Vajilla china. Esto creo que lo arrasca todo. Acá está como un croquis de la iglesia. Todo está temperado. Hay bastante aire acondicionado. Espero que se mantenga fresco. Son bien calas. Porque si no creo que... Eso supuestamente es una pared rescatada. Mira acá hay... Hay unas bagias... Que están... Mírame no me toque. Hay una pegada... Mírame no me toque. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Hay diferentes pisos, creo que hay tres pisos, primero voy a bajar, dice que sea museo, bodega y cuadra, así se llama el museo, en la casa es todo el croquis de acá abajo, a ver, vamos. Y de ahí vamos a ver otro piso que está más arriba, ¿cómo se llama esto? Se llama río recinto, el arco de adobe, la rampa de acceso y el corredor. Estos son los que han rescatado, mayormente lo excavan para no destruir la estructura. Aquí en Lima, pero se vuelve un museo. Mira como la gente en esa época hacía todo este tipo de arquitectura, se podría decir. Todo bien sincronizado. ¿Cómo se llama esto? Adobe Montero de barra. Todo esto es excavación. Tenemos que subir un poco más arriba. La verdad es que no sé para qué usaban eso, no sé si eso eran como unas minis aldeas, la verdad es que no, no estoy muy seguro. Dice el deseo arqueológico, el tajamar, el largo. Hay más allá, pero creo que yo no, no. Solamente está ahí, han rescatado. Si están acá por el centro de Lima y quieren hacer así tipo turismo, visitar los museos, igual les voy a estar dejando la dirección y los nombres para que puedan ir. Ahora vamos al tercer piso para ver qué más hay. Pero está interesante, ¿eh? Está bien chévere. Y lo bueno que puedes explorar así tranquilamente sin que te estén controlando o molestando y lo de seguridad o la gente. Está muy paja. Por ahí, sí, por ahí. Vamos para el tercer piso. Acá entramos al tercer piso también. Dice ese plato panamapolic. Plato panamal azul sobre blanco. Acá creo que todo vajilla. Y lo que pueden respetar. Producción de cerámica. O triproducción. ¿Cómo lo han hecho en esta época? No, no, no. Exacto. No, no. Ima. A ver que esté para lavarse la mano y soy seguro. Este de para lavarse las manos, se puede. Esas son pipas Mira estos jarrones Mira estos son moldes de zapatos Los pies en esa época eran interlados Vean niños para gama, para gama Zapatería Chaves Pero acá están las fotos Donde encontraron La mayor parte De todo lo que te exhibieron Y bueno acá te dan un pequeño video Para que puedas saber un poquito más De la historia de acá De la bodega y cuadra Y nada gente Eso es todo en este museo Está bien interesante y bien chévere Así que Les recomiendo Para que lo puedan visitar Igual les voy a dejar la dirección Y los datos Para que lo puedan visitar Bueno, estamos en otro museo Vamos a ver un poquito de qué se trata La Luma se tocó Este es un museo bien chico Que solamente me han dicho que solamente es esto Esta parte Pero no, la cuestión es ver La Luma se tocó Es reconstruyendo la historia de sus habitantes Bueno, solamente sirva Eso poco De lo que me comenta Así que nada, gentita Muchas gracias Y hasta la próxima Chau Y bueno gente Es esto por hoy Este, me gustó muchísimo El Banco Central de Reserva Me parece bastante interesante Me gustó el tipo de la bobe y todo eso Pero nada Vamos a ir este Paso por paso En diferentes museos Y nada No se olviden suscribirse Activar la campanita Y no perderse mis videos Así que nos vemos Chau Eso creo que eran como los documentos Que usaron para tejer Y nos vemos Chau Chau Chau